En el próximo episodio de Sueña Conmigo Es un mensaje de la producción Y dicen que si Roxy Pop no viene ahora mismo Es mejor que no vuelva a pisar Soy tu superstar Cuando te tengo lejos, quiero olvidarte Pero cuando estás cerca Cuando estoy cerca, ¿qué, Lucas? Un poquito de aceite Para que se te aceiten las euros Sueña Conmigo La canción de tu vida Mañana en Nick